Lo que no te cuentan. ¿Qué debemos cambiar para salvar el planeta? Bienvenidos a Atlántico Hoy, a nuestra serie de vídeos Lo que no te cuentan, donde hablamos sobre actualidad, sociedad y donde compartimos contigo los temas más relevantes con todos los datos que van más allá de las noticias del momento. Nos gustaría que te subieras con nosotros a este tren de entretenimiento e información. ¡Comenzamos! Los expertos lo confirman. El planeta se calienta, motivado por la actividad humana, convirtiéndose en un lugar cada vez menos habitable. Hace años que la Organización Mundial de la Salud nos advierte del aumento de la contaminación ambiental en las ciudades. No solo hay que pensar que la mitad de los ciudadanos de España están expuestos a niveles de contaminación casi tres veces mayores a los permitidos. Pero ¿conocemos los riesgos a los que nos enfrentamos? Como muestra, el año pasado se produjeron hasta 30.000 muertes en España por afecciones derivadas de la polución, cuya principal fuente de contaminación es, aparte de la industria, el tráfico rodado. Con cerca de 30 millones de vehículos en el país, parece imposible revertir esta tendencia. ¿O no? La crisis sanitaria de la COVID-19 nos demostró que se puede. Como resultado de las limitaciones al tráfico en España, se detectó un importante descenso en la polución en tan solo dos meses. Pero el coche no es el único emisor contaminante al que nos enfrentamos. La lista de enemigos del medioambiente es lamentablemente larga y muchos de ellos pasan casi inadvertidos. Los principales puertos y aeródromos de España también afectan a la calidad del aire. Se trata del medio de transporte más contaminante por pasajero. Los fuegos artificiales son otros enemigos poco conocidos del medioambiente, pues emiten plomo, cobre y otras toxinas que, según diversos estudios, dañan las células humanas y los pulmones de los animales. Por otro lado, aunque la tecnología nos facilita la vida, el hábito de cambiar de teléfono móvil cada año, junto a la adquisición de ordenadores, videojuegos y demás aparatos electrónicos, genera una contaminación sin precedentes que aumenta al ritmo de sus ventas e implica lanzar al medioambiente una cantidad inimaginable de sustancias tóxicas. Asimismo, aparte de la irrupción de las mascarillas quirúrgicas como elementos contaminantes que pueden tardar hasta 400 años en descomponerse, sustancias como el glifosato, los pesticidas o la presencia de microplásticos en nuestras aguas hacen que vivamos rodeados de sustancias nocivas para nuestro organismo sin que apenas nos demos cuenta. Por ello, cada vez son más las voces que piden a la Unión Europea una legislación más fuerte en la materia y, sobre todo, un plan de urgencia para salvar el planeta. Aparte de que todos los países deben poner su granito de arena, muchos avances dependerán de que la humanidad esté dispuesta a reducir su nivel de confort. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a olvidarte del coche o de otras comodidades a favor del medioambiente? Te recordamos que puedes visitar nuestra guía multimedia Tu Bigú, donde podrás encontrar toda la oferta de empresas y profesionales que necesitas en gastronomía, salud, estilo de vida, turismo, servicios, cultura y mucho más. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. En Atlántico Hoy somos de aquí y ahora. Nos vemos en el próximo vídeo.